Hoy, hace media hora atrás, una hora atrás, la gente nos inundaba de llamados desde Beltrán, decía un colectivo con una mujer con coronavirus. Se activó el protocolo y empezaron a mandarnos fotos y nosotros, hasta que no pudimos charlar con Daniel Ortiz, ni siquiera enunciamos la noticia porque nos parecía correcto, como es este tema, tratar de llevar tranquilidad, sobre todo en un ambiente tan caldeado como se vive en la República Argentina y en todo el mundo por el coronavirus. Daniel Ortiz, lo saludamos por Canal 2. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Ariel? Buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasó con dos pasajeros, una mujer en un colectivo, hace minutos nada más, cuando transitaba por el fray Luis Beltrán? Bueno, nosotros estamos cumpliendo, digamos, rutinariamente, con controles de ingreso y salida de la ciudad. Más que nada por el tema de, bueno, ver que nuestros vecinos, cuando vuelvan a su domicilio, vuelvan en condiciones de salubridad aceptables dentro de lo que tendríamos que controlar, que es el tema de que no venga gente con temperatura, que, bueno, no manifieste ningún tipo de cuadro sospechoso de cualquier tipo de infección. Y por eso se hacen controles de temperatura y, digamos, y de tránsito, de acuerdo a lo que dice el decreto nacional y de acuerdo a las normativas que tienen por parte del municipio, ¿no? ¿Y qué se encontraron hoy en un colectivo? ¿Qué pasó? Bueno, hoy lo lamentable fue que, digamos, el desperdicio de esfuerzo público que muchas veces cometen algunos vivillos, llamémosle así, que quieren romper la cuarentena y al no tener documentación suficiente que acredite para qué están rompiendo la cuarentena, lo que hacen es, bueno, activar todo un sistema de alerta que hizo que participara gente del comando, de la comisaría, gente del CIE que viniera de San Lorenzo con una ambulancia. Tuvimos que, digamos, activar todo porque había gente con síntomas, digamos, respiratorios aparentemente, o sugeridos como respiratorios por parte del paciente, de una paciente, que, bueno, que se, digamos, estaba tosiendo arriba del colectivo, gente que aparentemente podía tener algún tipo de síntoma. Ante la sospecha, la chica dice que se dirigía al hospital Granero de Gorgia porque se sentía mal y quería que alguien la atendiera. Nosotros obviamente le dijimos que eso no funcione de esta manera, que ahora hay que dirigirse por teléfono primero al centro de salud más cercano, buscar la forma de asesorarse y hacerse ver en los lugares donde reside. Esta chica tenía domicilio de Timbúes, pero residía aparentemente en Puerto, después aparentemente la persona que la acompañaba, que no la conocían, resultó ser el cuñado. Bueno, una cuestión muy confusa de lo que estaba terminándonos por aclarar es que, bueno, era gente que no tenía documentación para moverse y encima tenía cuestiones de salud que estaban muy en el límite. A lo cual agrega que, bueno, se sentía mal, que quería que alguien la llevara al hospital, que por favor no le entraba al aire, por ahí quería fumar. O sea, una manifestación clínica un poco clara, con lo cual incluso el médico del CIE que la evaluó rápidamente, creo que cuestiones respiratorias no tenía, podía estar cruzando algún problema de, digamos, de resfrío o algún tipo de cuestiones alérgicas de esta época, con la cual nos vamos a encontrar muy ácido mente, porque viene llegando el invierno y, consecuentemente con esto, vienen todas las patologías propias de la temporada, ¿no? Daniel, ¿ustedes qué suponen? ¿Que la chica tenía síntomas, un poco de temperatura, problemas respiratorios, o que potenció esto para evitar quedar expuesta que no había ningún permiso para transitar y venir en el colectivo? Yo creo que pasó por la segunda parte. Creo que ante al verse que estaba controlada y que, digamos, porque el tema es puntual, es muy sensible el tema de los termómetros que se utilizan, estos con láser a distancia. El tema es que normalmente si uno viene con una temperatura ambiente alta o viene con una exposición al sol, la región donde uno hace la toma de la muestra puede indicar a lo mejor uno o dos grados más arriba de lo que la persona tiene, con lo cual no es que instantáneamente se la toma como que tiene fiebre, sino que hay que tomar una segunda o tercera muestra, y bueno, si se normaliza, donde, de todo lo que me ha pasado, hemos subido un transporte de estos de media distancia, donde cuando la gente se sentó en un lugar de sombra y se puso en marcha el aire acondicionado de la unidad, todo el pasaje estaba con temperatura normal. Pero claro, al estar expuesto a la temperatura y al sol, muchas veces puede dar algún grado de temperatura que haga sospechar de que tiene fiebre esa persona. Pero, avesados en esto, uno por ahí puede hacer dos o tres controles para sugerir que tenga o no un buen registro. Dicho esto, el problema es que acá se exageraron síntomas y se exageraron manifestaciones, porque obviamente no se contaba con la documentación adecuada. Y digo esto porque pone en vilo a la población, pone en riesgo a todo el pasaje que venía con ella, pone en riesgo a toda la ciudadanía, porque activa el movimiento de la policía, el movimiento de las fuerzas de seguridad y sanidad. Entonces digo, creo que hay que hacer mucho hincapié en que estas cosas tienen que ser muy bien sancionadas para evitar este tipo de chistes que son caros para la comunidad. Que salen plata, que cuestan plata en esta época de tanta crisis. ¿Y cómo terminó? ¿Lo dejaron ir? ¿Abrieron causas en la comisaría cuarta? No, fueron remitidos al hospital Granero de Caballo para terminar de hacerle el control médico y supongo que van a quedar a disposición de la justicia a través de la policía. Se muestró todo un operativo porque potenciaron los síntomas para zafar que no tenían permiso, mamita querida. Es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, Daniel, y saliendo de este caso aislado, ¿cómo viene el resto de la ciudad? No hace mucho hablábamos con el intendente Mariano Cominelli, bueno, preocupado por lo que se viene, el impacto que tendrá. Bueno, ¿cómo está la situación en Beltrán? ¿El tema dengue también que preocupa en la región? Y el dengue para nosotros no ha dejado de ser un tema, es un tema corriente. Seguimos haciendo bloqueos cada vez que aparece algún sospechoso. Tenemos de alguna manera, en cuanto a las regiones donde está en la ciudad desarrollado el problema, controlado, digamos, a ese circuncrito, a esa zona. Pero bueno, todo el resto es trabajo continuo y algo que por ahí cuesta mucho hacer entender y ver, el tema del descacharreo, vuelvo a repetir siempre, a lo mejor medio lo mismo, pero implica no sacar cosas rotas ni sucias. Lo que estamos buscando son recipientes que puedan contener agua de lluvia en algún momento y que eso permita alojar el tema de los huevos de los mosquitos. Los mosquitos ya están en la zona, pueden estar infectados o no, pero el tema del dengue va a ser una cuestión que para nosotros va a ser corriente de acá para adelante. Con lo cual hay que tener mucha información, saber que la persona no hace contagio de persona a persona, que lo hace a través del mosquito, que si combatimos el mosquito, que combatir el mosquito no es solamente cortar el pasto, es una cuestión de un tipo de mosquito. Nosotros el mosquito que buscamos es un mosquito que suele alojarse detrás de la heladera, en floreros, a veces lo podemos encontrar detrás de una cortina. Es un mosquito que convive con nosotros, no el que está en el jardín, y por lo tanto hay que perseguirlo con espirales, con insecticidas, de manera tal de que, bueno, la prevención sobre el cuerpo es con repelentes, y la prevención dentro del domicilio es perseguirlo con insecticidas. Ah, muy bien. No hay otra. El descacharreo que nosotros tenemos que hacer es, el mosquito es un mosquito que convive muy cerca de nosotros, por lo tanto, es un mosquito que busca estar en ambientes cerrados, húmedos y de calor, pero a la sombra. No es un mosquito que está al sol, o el mosquito que se va a ver en el césped, cuando uno a veces corta el césped y se levanta la mosquitada, digamos. Ese es un mosquito distinto al que nosotros estamos buscando. Obviamente que el otro molesta, irrita, digamos, es una molestia social, pero este es peligroso para nuestra salud. Y tenemos que combatirlo entre todos, no nos queda otra. Esto depende mucho más de lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestra casa, que de lo que podamos pedirle a los estados municipales o provinciales. Nosotros podemos desinfectar todo el tiempo y de esa manera matamos al adulto. Pero las larvas, lo que tiene que ver con los estadíos del mosquito antes de llegar adulto, eso no se combate con insecticidas aéreos, así como los que provocamos con la fumigación, sino que lo combate solamente el descacharrado. Esto es muy importante y hay que hacer mella de que esto quedó en esta región, hay que hacer mella para que esto quede como un cambio de hábito donde nosotros tenemos que perseguir la limpieza de todo lo que pueda depositar agua limpia en la cercanía de la casa. Ah, perfecto. Porque, bueno, la gente que cuando hay mosquitos rápidamente critica a los estados municipales, falta de fumigación, que no fumigan como corresponde, en ese caso claramente al adulto sí, pero a la larva indiscutiblemente se vence esto, evitando que se amontone agua, agua en descomposición, en los lugares más frecuentes de casa. Sí, sí, no hay otra forma. El mosquito es un mosquito que necesita pared para reproducir los huevos, o sea, toda la parte de deposición la hace sobre la pared de los recipientes. Para darte una idea, Ariel, y para tomar una dimensión de esto, hace un tiempo nos decía gente de epidemiología, podés encontrar mosquitos del dengue en un recipiente, escuchá, ¿viste esos recipientes de metal o de papel metalizado que se usan para papas fritas, chisitas, esas cosas? Sí, sí. En un recipiente de esos, tirado en el patio de tu casa, abajo de una planta, se llena de agua de lluvia, ese es agua para el dengue, ese es el lugar del mosquito del dengue. Cuando estamos hablando de cacharrado, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de buscar cosas que puedan contener agua. Daniel. No importan grandes cantidades. Y las piletas grandes, no las pelopinchos, sino las de plástico, las que tienen mucha gente, y sobre todo fines de semana, y que ahora no pueden, por ejemplo, hay mucha gente de Rosario viviendo en la región, y que no puede volver porque está el coronavirus, esa pileta con agua acumulada y estancada, ¿también es un peligro para el tema dengue? Sí, hay mosquitos, ahí se encuentran larvas, pero la larva esa, es una larva normalmente del otro tipo de mosquito, no digo que no pueda haber reproducción, vuelvo a repetirte, es un mosquito que se deposita en lugares con agua limpia, si el agua está podrida o está clorada, ninguna de las dos opciones son para sobrevida del mosquito del dengue. Está muy claro. Está, o sea que, lo ideal sería desocuparla de la pileta, limpiarla y mantenerla limpia en lo mayor tiempo posible, o mantenerla con cloro, aunque uno no la esté usando. Está bien. Con cloro, exactamente. Daniel, se me va el tiempo, pero cortito, el tema agua, ¿qué va a pasar hoy? Porque tenían que colocar la bomba allí por la bajante del río, ¿cómo está eso? Cortito, si puede. Sí, es un tema recurrente en Beltrán. Nosotros como tenemos el tema de la provisión de agua por parte del municipio, dos por tres tenemos este tema. Esperemos que solucione cuanto antes, porque la verdad que la bajante es continua. es continua. Yo estimo que esto si en un par de horas seguramente va a estar normalizado. Gracias, Daniel, por atendernos. Gran abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. La palabra de Ortiz, Daniel Ortiz, el secretario de Salud del municipio de Beltrán, increíble esta mujer que amplió los síntomas para evitar que le hicieran una causa penal, porque no tenía permiso para ir, porque dijo no, tenía ganas de visitar a algunos amigos, era de Timbúes, iba con el cuñado, bueno, una situación que derivó en la activación del protocolo para una cuestión que felizmente después no pasó de allí. Pero claro, decía Ortiz, hay que sancionar duramente este tipo de acciones para que no salga gratis el hecho de ser irresponsable a la hora de activar el protocolo y circular sin el permiso correspondiente.